Afortunadamente estamos levantando la industria de la refinación del petróleo para producir las gasolinas, enfrentando todas las mentiras que usaron durante muchos años de que era mejor vender petróleo crudo que comprar, digo, que producir las gasolinas, que podíamos comprar las gasolinas. Y así dejamos de ser autosuficientes en gasolinas y empezamos a comprar gasolinas. Ahora queremos ser autosuficientes, como lo fuimos hasta los años 80, que toda la gasolina que consumíamos se producía en México. Entonces, ahora es un proceso de reconversión, por eso estamos rehabilitando las seis refinerías, mejorando su capacidad de procesamiento. Por eso se adquirió la nueva refinería, se compró la refinería de Shell o la parte que nos faltaba. Ya tenemos esa refinería. Estamos construyendo la nueva refinería de Dos Bocas, que la vamos a inaugurar en julio, o va a empezar a operar en julio. Estamos construyendo una coquizadora también para producir gasolinas en Tula, que había quedado inconclusa, y pensamos que para el año próximo, a finales, ya vamos a estar produciendo toda la gasolina que consumimos.